Ya porque tiene que hacer lo que le da la gana, me saca una pistola y me apunta, porque le da la gana. Señor, vea, placas, oso, andino, náufrago, 4, 7, este, ahí está, porque es policía, entonces él hace lo que le da la gana. Listo, suéltame, que yo no estoy, suéltame, que yo no me estoy, suéltame, yo qué estoy haciendo, suéltame, suéltame. Ya, el señor es policía, vea, porque le da la gana, porque voy en una bicicleta, ahí está, véalo. El señor, porque él es policía, me apunta con un arma, porque tú puedes hacer lo que te da la gana. Porque tú puedes hacer lo que le da la gana. Véalo, aquí el señor, véalo. O, AM47, señor, me saca una pistola, voy en mi bicicleta y me saca una pistola porque él es policía. Y me tiene que sacar una pistola porque ya, me tiene que sacar una pistola. ¿Me va a sacar una pistola? Claro, con mucho gusto. Con mucho gusto. Entonces me va a sacar una pistola porque es policía, solo porque voy en mi bicicleta ya. Me saca una pistola. Me saca una pistola porque es policía ya. Él puede hacer lo que le da la gana y me saca una, por ahí en una bicicleta. ¿A ti quién le da un compromiso? No, se le identifica porque él está de civil. Él está de civil. Caballero, yo no lo puedo rezar, yo le estoy diciendo a él como ciudadano. Él está de civil. Él está de civil. Está de civil. Eso no hay problema. Está de civil. Eso no hay problema. Está de civil. Ya, por ahí te ponías contra la pared y me mandó a hacer jueves. Usted sí, él está de civil. Caballero, yo no lo puedo rezar. No, él tampoco porque está de civil. Yo no sé quién es él. Yo no sé quién es él. Él también es civil, hermano. No, pues místeme yo porque yo no sé quién es él. Él está de civil. ¿Parece allá? Él está de civil. ¿Usted le sigue interconeando y yo llamo a la venda? ¿Me permite para ver quién es él? Él ya se me dio el discurso porque se me tiene que identificar hasta ahí. Yo también, mire, yo tengo mi cédula. Usted no tiene ninguna autoridad. Usted tampoco, usted tampoco porque está de civil. Usted está de civil. Me muestra para ver quién es él. Caballero, permita que me permita un registro. Me muestra a ver quién es él. Ah, listo. No, no, no me puede quitar porque yo estoy... A ver, listo. Ponga la mano atrás. Ponga la mano atrás. No, listo. Ponga la mano atrás que lo va a llevar acá. Quince, ponga la mano atrás. Póngase la mano atrás. Él está de civil, mire. Ya. Colabore, mire. Él está de civil. Espere. Usted está de civil. No sé quién es, hermano. No sé quién es. Espere.